¡Ah, el cine de superhéroes! Ese subgénero tan famoso que durante los últimos años nos ha presentado grandes aventuras junto a personajes increíbles. Todo gracias a Disney, Warner Bros. y otros estudios que se han inclinado por este tipo de historias. El cine basado en héroes de cómics cuenta con millones de fans en todo el mundo. Eso lo podemos notar gracias a los impresionantes ingresos que logran con cada nuevo lanzamiento y por las conversaciones en redes sociales que vemos todos los días. Tan solo en 2019, Avengers Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia al recaudar 2.797 mil millones a nivel global. Pero su éxito no tiene felices a todos. Numerosas estrellas de Hollywood se han declarado en contra de estas producciones. A continuación, te presentamos a cinco actrices que por diversos motivos han criticado al cine de superhéroes y que muy probablemente nunca las veremos en alguna película de Marvel o Disney. ¡Esto es Tomatazos! Número 5. Emma Thompson Ganadora del premio Emmy, el Globo de Oro, el BAFTA y el Oscar, Emma Thompson destaca por películas como El fin del verano, Sensatez y Sentimientos, La Nana Mágica y muchas más. Consagrada actriz de teatro, cine y televisión, Emma es una de las más respetadas intérpretes británicas y muy de vez en cuando expresa sólidas opiniones sobre la industria del entretenimiento. En 2015 declaró para la revista Vulture que no odia el cine de superhéroes, pues dijo haber disfrutado mucho de Superman de Richard Donner. Pero la proliferación del género parece haberla alcanzado, especialmente por las tramas repetitivas. El hecho de que sé que van a ganar al final ha interferido ligeramente con mis ganas de ir a ver esas películas. Si veo otro Spider-Man, tendré que ahorcarme. Número 4. Rose McGowan La estrella de Hechiceras y Grindhouse se ha mantenido lejos del cine y la televisión durante los últimos años, enfocando su energía en el activismo por los derechos de las víctimas de abuso sexual y siendo una férrea crítica de Hollywood. En 2015 y a través de Instagram, publicó un extenso manifiesto en contra del cine de superhéroes reprobando la falta de variedad. ¿Dónde están las historias humanas? No quiero duendes verdes y trajes ajustados. Quiero inteligencia, audacia, un trabajo que impulse a la sociedad hacia adelante. Quiero un espejo. No todos los clichés regurgitados hasta el cansancio. Se volvió tan aburrido estar frente a la cámara que tuve que dejarlo. Aburrido a menudo por tiranos egomaniacos que no hacen arte. Número 3. Jodie Foster Reconocida por películas como Acusados, El silencio de los inocentes y Taxi Driver, Foster es una multipremiada actriz que prefiere mantenerse lejos de las aventuras de superhéroes. En una entrevista que ofreció a Radio Times en enero del 2018, Jodie dejó salir todo su coraje contra el subgénero cinematográfico más popular de nuestro tiempo. Los estudios hacen un mal contenido para atraer a las masas y a los accionistas. Es como hacer fracking. Ahora tienes los mejores ingresos pero arruinas la tierra. Están destruyendo los hábitos de los espectadores estadounidenses y finalmente del resto del mundo. Número 2. Kristen Stewart. Saltó al estrellato mundial en 2008 gracias a su papel en Crepúsculo y ha protagonizado otros títulos de éxito como The Runaways, Almas Gemelas y Amenaza en lo Profundo. En septiembre del 2019, Stewart habló con Harper's Bazaar sobre su orientación sexual, así como de un inconveniente que tuvo relacionado con el cine de superhéroes. Aunque no necesariamente expresó desdén hacia Marvel, sí demostró que no tenía interés en formar parte de una compañía que no estaba dispuesta a darle trabajo si mostraba su relación lésbica en público. Me dijeron sin rodeos, si quieres hacerte un favor, no salgas en público de la mano con tu novia. Así podrías conseguir un papel en Marvel. No quiero trabajar con gente como esa. Literalmente, la vida es un concurso de popularidad. Número 1. Jennifer López. Famosa por sus contribuciones para el mundo de la música y el cine de Hollywood, Jennifer es una de las estrellas de ascendencia latina más acaudaladas de la industria. Sin embargo, prefiere mantenerse alejada del cine de superhéroes. También en septiembre del 2019, Jennifer se entrevistó con Variety y mencionó lo complicado que es realizar una película cuando tienes a las sagas de Marvel acaparando todo el mercado. En primer lugar, es difícil hacer una película. Punto. Tiene que ser un cómic de Marvel o algo de una franquicia loca, pero las películas más pequeñas sobre la humanidad y las personas y la vida y las luchas, no hay tanto de eso, a menos que lo hagas gratis y que no haya presupuesto. ¿Y tú qué opinas? ¿El cine de superhéroes está contribuyendo a la superación del séptimo arte o es todo lo contrario? Coméntalo aquí abajo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos sobre cine y televisión aquí en Tomatazos.